La cantar invitando a un abuelo, pero de noventa, pero maldimao, porque ya decíamos que la madre del cierre, que el cierre esta vez está mejor, que el abuelo este abuelo está bobo, 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 y claro que lo escribí yo como al hombre, la miramos de arriba bajó y decíamos, ¡Cajara! Pero ya veremos si este abuelo puede o no puede, vamos a ver, es que los hombres es una cosa, cuando más viejos más, eso se piensa porque más viejos, si yo tuviera veinte años, si yo tuviera veinte años y te cogiera en un tren, ¡No! ¡No! ¡Ay Rini! ¡Manicapia! ¡No voy a llegar! ¡Ser contigo! ¡Se va a hacer contigo! ¡Y yo no puedo! ¡Ay, sí, mi ladrona! ¡Si ya subía 20 años y te cogeras un trigo sin poder de peso! ¡Que vamos a acabar en el río próximo! Aunque la verdad no ya... ¡Oh, es poder lo que es poder, no pues! ¡Y con la faja! ¡Ahí va y va, chata! ¡Chata al lado! ¡Al río pequeño! ¡Río, río! ¡Gracias!